Amigos, estamos regresando de comerciales, revisando el material de este joven, fíjense, Eres Mi Necesidad. Bueno, primero que nada, Eres Mi Necesidad, la canción que abre este disco que está muy recomendable, pero Eres Mi Necesidad, platícanos un poco de este tema que de verdad tiene tanta importancia en tu vida y tanta importancia en el movimiento de la música regional en español, porque eres de los artistas que más visitas tienes en YouTube. Pues este tema es una composición del señor Luciano Luna, de por allá de Guamuzzi, Sinaloa, al cual le mando un fuerte saludo, y es un tema que rápidamente la gente empezó a aceptarlo muy bien, gracias a Dios, y pues ha gustado, ha logrado entrar en el corazón de la gente, ha logrado tocar los corazones de muchas fans, y pues de veras estoy muy agradecido con todo el apoyo que me han brindado, porque pues ha sido impresionante la respuesta que ha habido por parte de la gente con este tema. ¿Cómo llegó a ti? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo conociste del tema la primera vez que lo escuchaste? Platícanos algunas anécdotas al respecto. Este tema, la primera vez que lo escuché yo fue en la ciudad de Monterrey, estábamos hospedados en un hotel, Luciano Luna y yo, y me empezó a cantar, ¿sabes qué? Tengo dos temas, y hay uno que se llama Eres Mi Necesidad, ya me lo cantó, le digo, ese tema me gusta, ese tema me gusta, y no, pues hay que grabarlo, no, pues lo grabamos, y ya cuando estábamos en el estudio decían, pues no, pues no sabemos cuál va a ser corte, le dije, esta canción es la que, esta canción va a ser corte, le dije, esta me gusta, esta me gusta, esta me gusta, y a la hora que mostramos el material ya terminado ahí en la empresa, fue de las principales que llevó siempre, que fue por delante, y pues aquí está, gracias a Dios, no más que anteriormente se iba grabado sin guitarra, ya ves que empieza con guitarra, se iba grabado sin guitarra, y ya pues ya la arreglamos, le metimos una guitarra, y creo que le dio un giro todavía más, 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 para que se escuchara más, más, para que proyectara más a la gente este tema, y pues funcionó muy bien, gracias a Dios, de este, la gente la aceptó muy bien, y pues hasta ahorita la gente la sigue, la sigue, la sigue aceptando, gracias a Dios. Sí, pues les queremos decir que nos estamos viendo en cuatro estados, nos estamos viendo en el norte de Sonora, en Baja California Norte, y nos estamos viendo en el sur de California y en Arizona, así que la parte norteamericana de nuestro público conoce muy bien este tema, Eres mi necesidad, y los otros temas que también vamos a conversar, no los conoce tanto porque no han entrado a radio, así que esta es un poco de la televisión regional que te vas a tener que empezar a acostumbrar a manejarte con los dos países. Pues amigos, tenemos muchas más cosas que comentar con Bebeto, pero vamos a regresar porque tenemos todo un día, varios días de especial con este gran artista, que por cierto mencionando rápidamente nada más para terminar aquí, gracias a Yasmin, gracias a los señores Serrano, y a nuestro camarada, ¿cómo se llama nuestro compa? Nuestro amigo Roger, que nos hicieron el favor de traernos a este artista tan importante, y que Bebeto, queremos que te aprendas el caminito aquí a Televisa Mexicali, la primera. Si Dios quiere, aquí lo vamos a estar visitando de seguido, que ahora que andemos aquí en Estados Unidos. Continuamos, más adelante, más anécdotas con Bebeto.